Hace el fin del año se escuchan todas las gaitas, enciendes la radio te las aprendes luego las cantas La chiquinquira se siente tan emocionada, ella esperara por su gaita que nunca falla Toca una gaita gaitica, dice la china chinita, no se te olvide la grey, cantale el chucurule Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas Toca una gaita gaitica, dice la china chinita, no se te olvide la grey, cantale el chucurule Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas Cuando comienza el sonar de la gaita tan querida, chinca se pone a escuchar y ella se alegra enseguida Porque con este cantar, ella se siente tranquila, viendo gaiteros tocar su gaita que le fascina Toca una gaita gaitica, dice la china chinita, no se te olvide la grey, cantale el chucurule Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas Toca una gaita gaitica, dice la china chinita, no se te olvide la grey, cantale el chucurule Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas Cada noviembre en la aurora, ella escucha jubilosa, al repicar la tambora, su gaitica bien sabrosa Todos los compositores, cada uno cantara, la gaita que compusieron para la chiquinquira Toca una gaita gaitica, dice la china chinita, no se te olvide la grey, cantale el chucurule Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas Toca una gaita gaitica, dice la china chinita, no se te olvide la grey, cantale el chucurule Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas Venezuela, cardenales, rincón, morales, pillopo Junto al gran coquibacoa formarán el alboroto Elite, guaco y monturo, miripa, oh sí señor Prepararon su gaitica, no faltará el rococó Toca una gaita gaitica, dice la china chinita No se te olvide la grey, cántale el chucuruley Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas Toca una gaita gaitita, dice la china chinita No se te olvide la grey, cántale el chucuruley Le gustan todas las gaitas, sean nuevas o viejitas